Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta. ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días, amables oyentes del programa institucional Voces del Senado. Hoy es domingo 5 de junio de 2022, Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra desde 1974 con la participación de gobiernos, empresas y ciudadanos en un esfuerzo por abordar los más apremiantes problemas ambientales. Buenos días, Gloria, compañeros y oyentes. Hay que mencionar que esta celebración es una iniciativa de las Naciones Unidas porque esa misma fecha, en 1972, se desarrolló en Estocolmo, Suecia, la primera gran conferencia sobre temas relativos al medio ambiente, conocida como la Cumbre de Estocolmo. Es importante recordar, Hernando, que esta fue la primera conferencia mundial en hacer del medio ambiente un tema importante, ya que colocó las cuestiones ambientales en el primer plano de las preocupaciones internacionales y marcó el inicio de un diálogo entre los países industrializados y en desarrollo sobre el vínculo entre el crecimiento económico, la contaminación del aire, el agua y los océanos, además del bienestar de las personas de todo el mundo. Sobre este tema, el senador de Alianza Verde, Antonio Sanguino y Manuel Viterbo Pachucán, respectivamente, se pronunciaron al respecto. Primero, que es un acto de responsabilidad generacional con esta generación y con las generaciones futuras. Es una acción de justicia intergeneracional. Segundo, es una decisión y un compromiso con la vida en el planeta. Este planeta puede vivir sin vida y sin vida humana. O sea que cuando decimos cuidar el ambiente y cuidar el planeta es cuidar la supervivencia de la especie humana. Y en tercer lugar, que estamos en el tiempo límite, lo dicen todos los expertos y todos los estudios, para frenar el calentamiento global. Y un día como hoy es un día para refrendar y para aumentar ese compromiso con la sostenibilidad de esta casa común, como lo llamó el Papa Francisco, que es en nuestro planeta y la vida en el planeta. Un cordial saludo a la audiencia y primero que todo queremos hacer un llamado a todos los colombianos para que nos ayuden a conservar y a cuidar el medio ambiente, ya que es nuestro medio de vida. Por eso nosotros como comunidades indígenas y con nuestras organizaciones hemos implementado muchos proyectos de cuidados y de socialización sobre todo y de incentivación hacia las juventudes para que ellos sean quienes nos ayuden a cuidar y no solamente a la gente del campo, sino a la gente de las grandes ciudades. Están escuchando Voces del Senado. Iniciamos nuestro resumen legislativo en el programa institucional Voces del Senado con todo el trabajo que se realiza día a día en el Congreso de la República. Usted, Gloria, nos tiene más información. Adelante. En la plenaria del Senado se aprobaron esta semana iniciativas a favor de las mujeres, los jóvenes y los campesinos. Temas de prioridad en la agenda del presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez. Una de ellas fue la implementación de las Casas Refugio, que estará a cargo del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, el Gobierno Departamental y las entidades territoriales. Dicha implementación estará sustentada en los enfoques de género, étnico, inclusión social, territorial, psicosocial y diferencial. Así lo expresó la senadora del Centro Democrático, Rubi Elena Chagüey, autora de la iniciativa. Qué gran noticia para Colombia, porque ya se aprobó en conciliación, ya solo falta la sanción presidencial y vamos a tener las Casas Refugio como sitios de acogida temporales, dignos, gratuitos y seguros para ofrecerle a las mujeres protección. Protección, alojamiento, alimentación, vestimenta para ellos, para sus hijos, para sacarlas al mundo para que se defiendan, pero capacitadas. Hoy tienen unas distintas herramientas que hemos prohibido para protegerlas y para no victimizarlas, porque la mujer no se puede victimizar, pero sí darle a ellas empoderamiento y también la posibilidad de que sus derechos sean asegurados y garantizados. Asimismo, la senadora Paloma Valencia, ponente la conciliación, aseguró. Este es un proyecto muy importante, porque uno de los temas más graves de la violencia y de la violencia sexual en nuestro país es que ocurre dentro de los hogares. Las Casas Refugio son ese lugar donde una mujer puede estar tranquila, puede llegar con su familia, puede tener el cuidado que necesita mientras se toman las medidas necesarias para que organice su vida. Otra de las conciliaciones que se aprobó fue la del tema del empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años, que a partir de que esta iniciativa se convierta en ley, podrán contar con seguridad con una oportunidad laboral en entidades del Estado Nacional del orden departamental y local, ya que estarán obligadas a hacerlo. Así lo comentó el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez. Eso es generar mucho más empleo y romper esa tasa de desempleo entre jóvenes y 18 y 28 años. Y el empleo departamental y local tendrá que ser obligatoriamente mano de obra del departamento o del municipio. Obviamente tendrá que reglamentar ciertos temas por parte del Ministerio de Trabajo y demás entidades correspondientes. Esperamos que antes de que se vaya el presidente Duque en menos de dos meses esa ley tiene que ya ser una ley de la ley. Finalmente se dio luz verde a la conciliación que corresponde a la iniciativa que reivindican los derechos de los campesinos, como es el de la asociatividad. Así lo indicó el senador de Alianza Verde, Jorge Londoño. El Consejo de Estado había dicho que estos procesos de asociatividad no se podían hacer con base en actos administrativos, sino que tenía que haber una ley. Y ya hoy tenemos esa ley que va a servir para muchas cosas. En esta ley logramos que la inscripción ante la Cámara de Comercio fuera realmente económica. Creo que no alcanza los 50, 60 mil pesos. Pero igualmente logramos que esta asociatividad se promueva. Es decir, el Estado tiene la obligación de que se promueva la cultura de la asociatividad. Y eso, como decimos en la tierrita, en Boyacá, o peleamos juntos o nos cuelgan por separado. Se espera que todas estas iniciativas tengan la firma del presidente Iván Duque lo más pronto para que se conviertan en ley de la República, informó Gloria Moncayo para Voces del Senado. Continuamos con el resumen legislativo en Voces del Senado en esta oportunidad con el tema del proyecto de iniciativa del Gobierno Nacional que busca agilizar los trámites de justicia implementando las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales que se aprobó en la pasada sesión de la plenaria del Senado. Esta iniciativa, que fue adoptada por decreto que expidió el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia del COVID-19, también fue con el fin de flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Nuestro compañero Alexander Ariza nos amplía la información. Adelante, Alex, y buenos días. Bueno, así es, pues el proyecto venía de una amplia discusión en las comisiones primeras de Senado y Cámara y con un respaldo por parte de la cartera de justicia, en el que se enfocó en la celeridad de los procesos judiciales y de esta manera apuntar a la descongestión de justicia utilizando herramientas digitales implementadas durante la pandemia, incluyendo, entre otras novedades, escenarios de índole penal, al igual que la práctica de pruebas. El senador Germán Barón Cotrino, del partido Cambio Radical, expresó. En esa encuesta, el porcentaje, en un porcentaje mayor al 75%, todos estuvieron de acuerdo en que se utilizara la virtualidad, que se había podido incrementar el número de diligencias y que se había podido además dar un rendimiento mucho más eficiente que el que se presenta cuando hay presencialidad. Este proyecto entonces busca que ese decreto se convierta en una ley, adoptando la virtualidad para todas las ramas del derecho, la justicia ordinaria y la contenciosa. Con una salvedad, honorables senadores, que vale la pena conocer. El decreto no consagraba la justicia penal ordinaria. ¿Y por qué no la consagraba, honorables senadores? No la consagra porque la justicia penal ordinaria tiene su fundamento en los temas de virtualidad, en la ley 906 y en el Código General del Proceso. Por su parte, el senador liberal Luis Fernando Velasco insistió en la presencialidad durante los procesos cuando el tema a tratarse a la libertad o no de un acusado. En un proceso penal no se está jugando un bien, no se está jugando una finca, no se está jugando un título valor, se está jugando con la libertad de un ciudadano. ¿Cómo podemos arreglar este problema? ¿Ustedes creen que es lógico y justo que una persona que vaya a decidir sobre su libertad, usted no tenga la posibilidad de verlo a los ojos? ¿Que lo escuchen? Eso es parte de la formación, de la decisión que tiene que tomar un juez. Verle a los ojos al acusado es lo mínimo que uno debe pedir. Eso no se logra virtualmente. Hay actuaciones en el proceso penal que deben ser presenciales. Asimismo, el senador de la Alianza Verde, José Aulo Polo, celebró la importancia de esta norma en los procesos de descongestión, teniendo en cuenta lo expresado por a Zonal Judicial. Esa congestión también tiene implícito otros elementos que hay que tenerlos en cuenta en la discusión. Entre más se congestione la justicia, más lenta es la justicia. Por lo tanto, los vencimientos de términos también afloran. Y cuando los vencimientos de términos afloran, pues obviamente la impunidad seguirá rampante en este país. De ahí que hay que entrar a sopesar lo uno con lo otro. Porque no solamente se logró descongestionar casi en un mil por ciento los procesos judiciales de Colombia, sino que además, por estudios hechos, se logró bajar los costos del Ministerio de Justicia en lo que tiene que ver con los viáticos y gastos en materia penal. La medida se encuentra a espera de conciliación con el texto aprobado en Cámara de Representantes. Al aire, Voces del Senado. Voces del Senado. Regresamos para contarles a nuestros amables oyentes del programa institucional Voces del Senado que en la Comisión Quinta del Senado se aprobó una iniciativa que garantiza beneficios sociales focalizados a los pescadores artesanales, comerciales y de subsistencia. Gloria, recordemos que esta iniciativa tiene la finalidad también de lograr estas garantías bajo unas herramientas como son el Censo Poblacional de Pescadores Artesanales, el Seguro de Vida por Actividad de Alto Riesgo, la educación a los pescadores por medio del programa de Pesca Responsable y la creación del Seguro Estacional por Veda. Este es un seguro, Gloria, y oyentes de desempleo para los pescadores artesanales o de pequeña escala, seis meses después de la expedición de la norma, por el tiempo durante el cual está prohibido cazar o pescar en un determinado lugar una determinada especie. El poniente de la iniciativa, el senador del Partido Centro Democrático, Alejandro Corrales, habló de cifras de pescadores que son muy importantes conocer. Así que escuchémoslo. Hay que hablar de unos números porque la pesca en el mundo es bastante importante. En Colombia tenemos cerca de 64.000 pescadores que ya están formalizados y esto quiere decir que tienen un carnet que los acredita como pescadores que hacen parte de la entidad. Pero más allá de los 64.000 que tenemos carnetizados, creemos que deben haber entre 250.000 y 300.000 pescadores en todo el territorio nacional. Y aquí hay que hablar de las dos costas, una con 1.300 y la otra con 1.600 kilómetros. Y hay que hablar de todos los ríos que tenemos en Colombia, de todos los espejos de agua que tenemos donde se ejerce esta actividad. Y que esto obviamente nos pasa de 64.000 que tenemos carnetizados a cerca de 300.000 personas que están viviendo de la pesca nacional. De la misma manera, el senador Alejandro Corrales dio a conocer la valoración económica que genera la pesca artesanal. La valoración económica puede ascender a más de 200.000 millones de pesos al año. Y esto es importante decirlo porque entonces muestran unos números bien interesantes. Y si bien acá se generan cerca de 153.000 toneladas al año de producto proveniente de la pesca, hay que decir que de esas 153.000 se exportan cerca de 50.000. O sea, nos quedan acá más o menos unas 100.000 toneladas que se producen, que se pescan en Colombia, pero que el consumo nacional son cerca de 315.000. Necesitamos entonces más de 200.000 toneladas importadas de pescado para consumo nacional. Por último, el ponente de la iniciativa habló sobre otros de los beneficios que se lograrán con esta medida. ...de acopio, desembarques y distribución pesquera para fortalecer la institucionalidad y la infraestructura que se tiene. Y se le dan las facultades a los ministerios de Hacienda y de Ciencia para que diseñen programas de mejoramiento alrededor de todo esto. El control de VEDA, la sanción económica que tendría quien no la cumpliera y las exclusiones que tendrían estas personas de los diferentes programas porque todo busca es incluirlos en la formalización, en la seguridad y en algo de aseguramiento que también estaría ahí. Están escuchando Voces del Senado Continuando con el resumen legislativo de esta semana en el programa institucional de Voces del Senado, les contamos que en la Comisión Primera del Senado se dio aval a los ejes fundamentales del proyecto que están concentrados en la inclusión de nuevas tecnologías de la información en la operatividad de la propiedad horizontal. Igualmente, Gloria, en esta reforma al régimen de propiedad horizontal se tienen en cuenta las modificaciones al procedimiento de entrega de bienes, bienes comunes por parte del constructor, las modificaciones de las funciones de los órganos de administración e inclusión de la multijunta en copropiedades que se construyen por niveles, la creación de un sistema de registro, infracciones y sanciones para los administradores, el desarrollo de un régimen de inspección, vigilancia y control a la propiedad horizontal y la regulación de la vivienda turística en la propiedad horizontal, entre otros. Pero dejemos que sea nuestro compañero Alexander Arisa quien nos amplíe esta información sobre este tema. Adelante, Alex. En efecto, los senadores de la Primera Constitucional le dieron el visto bueno para la plenaria a un importante proyecto en beneficio de los colombianos. Se trata de la medida que busca actualizar el régimen de propiedad horizontal, el cual fomenta la exigencia del uso de tecnologías en la propiedad horizontal, así como cambios sustanciales a la construcción por etapas y la no protocolización de los manuales de convivencia. Al respecto de la norma, el senador de Cambio Radical, Germán Barón Cotrino, dijo lo siguiente. Es un proyecto que regula muchas de las funciones que tienen los administradores, pero tal vez lo de mayor fondo es la eliminación de lo que venía de Cámara sobre los registros de administradores públicos. Es una figura que nos parece innecesaria, que creemos este ámbito de las administraciones debe ser el resultado de lo que los particulares acuerden. El principio de legalidad establece que los funcionarios deben hacer aquello que la ley les impone. En el caso de los particulares, todo aquello que no sea ilegal. Y en ese sentido, a mí me parece innecesario entrar a reglamentar lo que tiene que ver con los administradores. La senadora Paloma Valencia hizo referencia de incluir un registro de sanciones que permita entregar al administrador la información completa que dé garantías de su trabajo y no se incurra en irregularidades. Porque sí me parece que hay un problema de asimetría de la información que no es fácil de resolver. Cuando un administrador se roba un conjunto y luego va de conjunto en conjunto robando a los otros y nadie se entera, usted dirá, negligencia de quienes lo contratan. Y yo creo que es más que eso. Hay un problema de asimetría de información que no es fácil. Y yo creo que lo que tenemos que pensar es, no estoy cerrada ni estoy proponiendo que creemos una nueva instancia de judicializar, pero sí una instancia de recopilación de la información que le permita a las copropiedades tener mayor certeza a la hora de contratar una persona. De igual forma, la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde manifestó que hay aspectos del proyecto que deben ser acompañados con reformas a otros organismos a fin de garantizar que se cumpla la ley en casos donde se perturbe el inmueble de un vecino. Estoy comprobando, acompañando un caso en el barrio El Castillo, que aunque el alcalde local y la policía local han llegado al límite, o sea, han ejecutado y cumplido sus funciones, no pueden ir más allá y se está saliendo con la suya un perturbador. Alguien que hace rumbas pagas comercializadas por internet a puerta cerrada, no es un establecimiento de comercio, no pueden entrar ni la alcaldía local ni la policía. Por su parte, va en curso una querella en las inspecciones de policía por construcción sin licencia. Estos ciudadanos están de verdad en una crisis de salud mental porque no pueden dormir. Y yo estoy acompañando el caso y estoy identificando que sí o sí nos toca hacer una reforma al Código de Policía porque no es negligencia, no es inoperancia de las autoridades, sino que hay un lío legal por resolver. Ahora el proyecto se encuentra a la espera de ser discutido en último debate en la plenaria del Senado. Para Voces del Senado, Alexander Ariza. Informe especial en Voces del Senado. La plenaria del Senado dio vía libre a la creación del Fondo de Estabilización de Precios de la Panela y Mieles. Con esta nueva ley, 350.000 familias de colombianos dedicados al cultivo y procesamiento de la caña encontrarán apoyos económicos. 540 municipios paneleros de Colombia, ubicados en 20 departamentos del país, tendrán la oportunidad de generar más de 300.000 empleos, complementando los 70.000 productores, que son los pequeños industriales que endulzan la vida de millones de ciudadanos, no solo en Colombia, sino también en el Orbe Internacional, en donde, gracias a nuestros ciclistas, la panela es muy conocida y apreciada para alimentar triunfos y lograr medallas. Frente a esta importante ley de la República, para los paneleros en Colombia, el senador ponente en esta ocasión, doctor Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, explica algunos apartes importantes de esta nueva norma de ley. Se trata de crear el Fondo de Estabilización de Precios de la Panela, que deberá adoptar mecanismos necesarios para contribuir a estabilizar el ingreso de los productores de la panela. El fondo funcionará como una cuenta especial sin personería jurídica administrada por Fede Panela, manejará los recursos Fede Panela conforme al fondo, de manera que, independientemente de sus propios recursos, estos recursos sean una cuenta parafiscal de fomento panelero, que fue creada según la Ley 40 de 1990, en su artículo séptimo. Se crea el Comité Directivo, se estipula que el producto agrícola objeto de estabilización será la panela cuadrada, rectangular o redonda, de 500 gramos o sus equivalentes, y las mieles o sus equivalentes en panela, en tanto que el producto no tenga ninguna transformación o agregación de valor y cumpla con los parámetros de las normas técnicas vigentes. Serán beneficiarios de los mecanismos de estabilización de precios los productores de panela debidamente registrados en el sistema panelero SIPA. Las transacciones de panela entre comercializadores e intermediarios no serán objeto de ningún mecanismo de estabilización y serán objeto de mecanismos de estabilización los precios internos que se paguen a los productores paneleros en los diferentes mercados de la panela producida en Colombia, denominados en pesos colombianos y publicados por Fede Panela. Los precios internos que se paguen a los productores paneleros en los diferentes mercados de la panela, cuadrada o redonda de 500 gramos y mieles producidas en Colombia, denominadas en pesos colombianos y publicados por Fede Panela. La entidad administradora del Fondo de Estabilización de Precios de la Panela rendirá cuentas a la Contraloría General de la República sobre la destinación de los recursos. Informe especial en Voces del Senado. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Se nos agotó el tiempo, pero recuerden que Voces del Senado se transmite los sábados y domingos de 7 y 38 de la mañana por las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Además, nos encuentran en nuestras redes sociales de Facebook, Senado Colombia, Twitter e Instagram, arroba senado punto go punto co, YouTube, Voces del Senado y en nuestra aplicación Mi Senado. No olviden que esta es una iniciativa de la Mesa Directiva del Senado con la dirección de la Oficina de Prensa de Robinson Castillo Charriz, con el trabajo periodístico y la producción de Alexander Arisa y en la locución y trabajo periodístico, Gloria Moncayo y quien les habla, Hernando León Banegas. Hasta pronto. Hasta pronto. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez, el secretario general Gregorio Elhach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín.